¿Qué tal jóvenes de Interamérica? Estamos celebrando ya pronto el 16 de marzo, Día Mundial de Jóvenes. Y queremos que ustedes salgan para impactar a sus ciudades para compartir el amor de Jesús. También tenemos un proyecto muy especial que queremos que todos los jóvenes vayan a celebrar. Este año estamos celebrando 150 años desde el momento en que salió el primer misionero a J.N. Andrews. Y él también estaba trabajando en algo especial. ¿Qué tal, Pastor? Díganos. Pastor Powell, qué bendición poder celebrar con todos los jóvenes de Interamérica este 16 de marzo, distribuyendo el mensaje a través del conflicto de los siglos, la gran controversia. Estaremos compartiendo el mensaje de Dios a través de la página impresa. Queridos muchachos, como dice nuestro lema, resplandece en tu ciudad. No te lo pierdas. Intégrate. Que todos podamos decirle este 16 de marzo al mundo que Cristo viene pronto. Preséntese. Resplandece. Shop in the City. Este 16 de marzo. Dios te bendiga. Feliz Día Mundial de Jóvenes. ¿Qué tal, Pastor? El dominio. Esprit. Feliz Día Michalar. El dominio.